Buenos días a todos. Es más, está nuestra microfonista que hoy no me dio toques. Buenos días, compañera. ¿Cómo le va? Gracias por estar aquí en Telediario. El día de ayer nos tocó Eliodoro y a un servidor narrar el partido qué feo jugaron los Tigres. Pero qué feo jugaron los Tigres. Te voy a decir una cosa, ¿eh? Ahorita porque todavía está el romance con el Chima Ruiz, ¿verdad? Pero si Diego Coca hubiera dirigido y luego este 0-0 espantoso de anoche, ahí te encargo. Oye, qué mal anda la INES, ¿eh? No da un pase, compadre. No da un pase ni de aquí a aquí. Increíble. Córdoba, mal. Diego Pizarro, falló. Guiñac, falló. Todos fallaron. Menos Nahuel. Menos Nahuel. Nahuel no falló. El día de ayer, aquí están las estadísticas, 0-0 termina el partido y fue el primer abucheo a la Limochima. Termina el partido. Lo abuchearon a la Limochima empezando 0-0. Y juega la raya, raza. Hoy juega la raya. Súbele al himno, papá. ¿Tú crees que íbamos a ganar el sexto seguido? Como dicen los chavillos, obvi, obvi, vienen los gallos viejos del Querétaro. Es la alineación que tenemos con Andrada, Estefan, el Toro Guzmán, Moreno, Gallardo, Celso, Romo, el Maxi, Berterame, Funes, Mori y la revelación del campeonato. El Ponchito González que está jugando, es nuestro, el Messi mexicano. Jugando muy bonito el Ponchito González. Partido que transmitimos hoy en la noche por la regla deportiva 690 de M, 92.9 de FM. No se lo pierda. Monterrey en el Gigante de Acero contra los gallos viejos del Querétaro. Oye, los tigres metieron yo creo que unos 37.000, ¿eh? 36.000, 37.000. Había muchos huecos en el estadio. Porque el martes, Gigante 7 de la tarde, 14 de febrero. Y el estacionamiento estaba full con los estudiantes de Factia y de FIME y demás. Aún así, hubo buena entrada. Hoy esperamos buena entrada, Josué. Hoy, unos 40. ¿Qué te parece? Unos 40, ¿verdad? 42, 45, más o menos, para ver a la raya. Dale, ¿qué más sigue? Los sultanes de Monterrey, los abonos. Ya están a tres y seis meses sin interés. Se acabó la promoción del 2x1 de la MOL y la Vistad. Ayer estaba... Oye, ¿qué había en la carretera nacional que está la filonona de carros ayer en la noche? Ah, ok. Dale, dale. Mientras tanto, mientras tanto, fuerza regia. El abono de 3,000 pesitos. Sí, pues es que yo pregunto, ¿verdad? Yo no soy el de la vialidad aquí. Ese es Víctor Martínez y su equipo de trabajo. 3,000 pesitos. All you can drink en fuerza regia. No se lo pierda. Oye, por cierto, tenemos la lucha libre, tenemos triple manía. El 16 de abril en el Estadio Móvil Super. Y tenemos un evento, Quique, que ahí te encargo, papá. Hacer máscara contra cabellera. Campeonatos mundiales. Ya sabes que aventamos la casa por la ventana. Siempre recibimos a 20,000 aficionados. Me gustaría para que una del clima se suba a luchar, ¿verdad? ¿De referee? ¿De referee? ¿Y Conan Big? ¡Viene el Vértigo Tour! Ex-Pilots también en el Estadio Móvil Super. ¿Qué es Ex-Pilots? Es un evento de motocicletas. ¿Te acuerdas, José? Que lo tuvimos por allá en el 2017 en el estadio. Regresa Ex-Pilots. Vienen los mejores motociclistas del mundo. Métase a las redes sociales de Sultanas de Monterrey para que conozca exactamente qué es Ex-Pilots. Gracias, amigos. Continuamos con más aquí en Telediario. Buen día.